Los contagios de COVID-19 han presentado un significativo aumento en este primer mes del año y tal parece que el Hospital El Salvador ha registrado una mayor cantidad de pacientes en los últimos días. Según comerciantes ubicados en los alrededores del centro hospitalario, se ha mostrado fuerte movimiento de ambulancias que se dirigen al lugar para trasladar pacientes. Hasta ahorita he visto cinco ambulancias. Este incremento de casos positivos, además de la llegada de la nueva variante Omicron al país, ha puesto en alerta a la población que no solo ha acudido a las cabinas de tamizajes móviles, también siguen vacunándose contra el COVID-19. Las autoridades siguen con el llamado a la población que no está vacunada para que se inmunicen y sigan respetando las medidas de bioseguridad. Para Carasucia Noticias, Alonso Rojas.